... Y nosotros nos acercamos ahora hasta la Casa Consistorial de Aranda de Duero, el Ayuntamiento, donde va a tener lugar la rueda de prensa. Hablaremos de un sonorama más innovador, también más inclusivo y sobre todo, un sonorama que huele, sabe a Ribera del Duero. Bienvenidos a nuestra ciudad, a nuestro Ayuntamiento y a nuestra casa. Estimada Viceconsejera de Asuntos Culturales, doña Mar Sancho. Estimado Presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, Enrique Pascual. Estimado Miguel Ángel Galluvo, Presidente de la Ruta del Vino Rivera del Duero. Estimado Delegado Territorial, don Roberto Sáez. Estimado Director General de Transparencia, Máximo López. Estimado Procurador, Emilio Berzosa. Qué alegría y qué gran honor poder compartir este espacio de inauguración contigo, Jorge. Gracias también a Javier Azenjo y a todos los que año tras año hacen posible que la magia del sonorama siga fluyendo. Que un año más la magia del sonorama llegue a nuestra ciudad. Sonorama es un festival único y desde mi total y objetivo e imparcial opinión es el mejor del mundo. En España tenemos un gran legado de festivales, donde surgen, donde se consolidan y crecen nuestros grandes artistas musicales. Y es algo de lo que nos tenemos que sentir enormemente orgullosos. Sin embargo, no hay ningún festival como Sonorama. No solo es un vivero de artistas y un lugar donde contamos con la mejor música, sino un festival, como he dicho, un festival con magia, con un ambiente genial y donde todos hemos hecho y seguiremos haciendo los mejores amigos. Donde el festival se vive en las calles de nuestra ciudad y, por lo tanto, donde se fusiona la música con nuestra cultura, con la gastronomía, con el vino y, cómo no, con la diversión. Quiero agradecer también el esfuerzo a todos los técnicos municipales que trabajan en la tramitación administrativa para que Sonorama salga adelante. También a todos los trabajadores, si me lo permites, Javier, no solamente a los trabajadores que participan en el desarrollo, diseño y en el propio festival cuando se celebra, sino a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad. También a los servicios de emergencia, servicios sanitarios, a los camareros, hosteleros, que nos proporcionan, que nos permiten disfrutar del festival, más allá de los conciertos, también, cómo no, a los servicios de limpieza viaria y seguro que a muchos otros colectivos que me olvido en este momento, pero que son imprescindibles, que son fundamentales para garantizar no solamente la comodidad y seguridad de nuestro festival, sino para unir todas esas sinergias de gastronomía, diversión y cultura que acabo de citar. También debemos, cómo no, hacer autocrítica por parte de todas las administraciones. En primer lugar, necesitamos, no solamente ahora, en este momento de celebración del festival, sino durante todo el año, mantener en nuestra ciudad todos aquellos servicios públicos que son necesarios. Como, por ejemplo, en infraestructuras, hoy ha sido la anécdota del día, por otro motivo, por un buen motivo, obras, no obras y controles de seguridad para acceder a nuestra ciudad. Bueno, necesitamos que todos estos servicios se mantengan a lo largo de todo el año y, cómo no, las grandes infraestructuras que necesitamos, como nuestro ferrocarril directo. También, cómo no, debemos hacer autocrítica en la administración local que represento, en nuestro ayuntamiento. Es nuestra responsabilidad el saber adaptarnos a las nuevas necesidades y retos que surgen de un festival cada vez con más renombre, cada vez con más popularidad, abordando con planificación y agilidad todas las actuaciones y necesidades que se nos demandan. Soy consciente, perdón, soy consciente que esto no siempre es fácil de conseguir, pero por eso me gustaría reiterar aquí delante de ti, Javier, y de todos ustedes, que contáis siempre con el apoyo, con el compromiso de nuestra corporación, del Ayuntamiento de Aranda de Duero. Con planificación y con trabajo vamos a conseguir, estoy seguro, de que año tras año Sonorama sea un lugar más mágico. Muchas gracias y disfrutad de Sonorama. ¡Aplausos! 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 El vino, la alegría, esa meza tan buena, ¿no?, que ha surgido en la Rivea de Duero, ¿no? Es decir, la buena música con el buen vino y con el buen ambiente, porque si tuviéramos buen vino, buena música y el ambiente fuera malo, quizá no estaríamos aquí aún, ¿no? Es decir, es verdad. Entonces yo creo que todo esto hay que valorarlo y ponerlo en... y comentarlo, ¿no? Así que bueno, yo creo que un año más, como digo, tiene muy buena pinta todo esto. Y nada, celebremos, disfrutemos, que paséis unos días magníficos. Las temperaturas se están quejando mucho del calor, yo creo que es mejor calor que frío. Lo digo sinceramente, ¿eh? Lo tengo clarísimo. Además, donde vais a estar vosotros, que es disfrutando de la fiesta mucho mejor todavía. Así que nada, a pasar buenas... bienvenidos a la Rivea y que aquí, ya sabéis, estamos a vuestra disposición para lo que queráis. Muchas gracias. ¿No me has hecho ya lo del lechazo y el vino de Rivea de Duero? ¿Sí? ¿No? ¿No lo había dicho todavía? Importante. Hubo una pandemia. No quieren que hable hoy. Eso está bien. Se nos olvidan pronto las cosas. Somos humanos preparados para... Desgraciadamente olvidar. O afortunadamente olvidar. Hace dos años, no mucho más allá, estábamos moviendo sillas porque estábamos sentados. No podíamos hacer conciertos. No podíamos disfrutar de lo que más nos gusta. Y estamos un poco encerrados en un espacio para 5.000 personas. Soñamos que también Sonora Marribera podía existir en esas condiciones y existió gracias a un equipo maravilloso. Me gustaría empezar estas palabras recordando a toda la gente que ha hecho posible que estemos aquí. A todo el sistema de salud maravilloso que tenemos en este país, a todos los servicios básicos que hicieron que pudiéramos sobrevivir a todos los niveles. También gente que a veces hablamos de policía, protección civil, Cruz Roja, pero en aquel tiempo hubo supermercados, correos. Muchísima gente que estuvo también y fueron servicios básicos. Así que me vais a permitir que estas primeras palabras sean para ellos, que no se nos olvide nunca, que no se nos olvide aplaudir y que estén siempre en nuestra memoria. Gracias a todos los que trabajaron por nosotros y a todos los que no están, que están. Es un día especial, sobre todo para mí que voy andando. El año pasado fue complicadete. Quiero dar la bienvenida a Mar, que agradezco enormemente su apoyo y su presencia. Gracias, Maxi, Emilio, de elevación, amigos, Jorge, vaya aliada aquí, estamos bien escortados. Estas cosas, te agradezco muchísimo que hayas venido a descubrir un poco la esencia de un festival que ha aprendido mucho de ti, porque eres un embajador increíble de la música y para nosotros esos profesores son los que nos han traído después de 26 años hasta aquí a tener un festival de música es un festival de música pero un festival de música que genera 1300 puestos de trabajo cuando hablamos de música hay una cosa en este país que yo no acabo de entender hablamos en los telediarios de la industria automovilística de la industria de la banca de todo tipo de industrias pero no hablamos de la industria cultural es una cosa y esto tiene mucho que ver con nosotros no nos lo creemos nos falta creérnoslo y tenemos que ser industria fijaros que palabra tan extraña cuando hablamos de música pero es que eso tiene que generar oportunidades tenemos que estar unidos tenemos que creer que se pueden hacer cosas en sitios donde la gente dice que no se pueden hacer aquí nos dicen siempre que no se puede hacer un festival en la España vaciada a nosotros lo que hay que decirnos es que no se puede para motivarnos más todavía eso es lo que necesitamos oír nos adentramos en una edición que empezó ayer por todo lo alto sobre todo porque no pasó nada creo que es lo mejor que se puede decir de este tipo de cosas y de este tipo de arranques si se me olvida que no se me olvida agradeceos que sigáis creyendo en nosotros abrir telediarios es maravilloso abrir programas que escuchan millones de personas es maravilloso y que no sigan haciendo caso en la radio en nuestro pueblo es todavía más maravilloso después de 25 años tengo que decir que hemos trabajado muchísimo este año para entender cómo era nuestro festival no sé si hemos entendido mucho pero sí que sé que hemos trabajado mucho que hay un equipo increíble y un equipo como decía Antonio, nuestro alcalde que no solo está conformado por la gente de Arte Troya de Sonorama Producciones, de Planeta Sonoro sino también por todo el equipo del ayuntamiento que consigue que cada año vayamos avanzando y tenemos que seguir trabajando juntos queremos que ese picón, ese recinto que llaman el recinto del Sonorama se convierta en un parque eterno para los arlandinos maravilloso queremos que el general Gutiérrez sea el mejor parque de Aranda queremos que en el parque de la isla sigan pasando cosas mágicas porque es nuestro pueblo porque hay un río que lo atraviesa un río que desde hace 26 años lleva música bueno, desde hace más porque quiero recordar que aquí estaba el festival de la canción del duero Maxi podría informaros muchísimo mejor que yo estoy seguro, gran historiador y da gusto descubrir la historia de tu pueblo van a ser días intensos como no podíamos esperar otra cosa vamos a cumplir 40 y 10 algunos y nos vamos dando cuenta que el 60 o el 70% de nuestro público tiene 30 años o menos algo, algo, algo habremos hecho bien seguramente escuchar cuando nos encontramos sabéis que Sonorama es el único festival donde te puedes encontrar a tu madre al lado comprando sonos y pidiendo un vino de Ribera del Duero ahora lo que nos encontramos es a padres que venían hace 25 años con sus hijos y lo que tenemos que hacer es escuchar abrir los ojos y sobre todo fusionar todos los estilos de música que ahora mismo nos han sobrepasado nosotros nos comprábamos un disco y lo sobábamos así continuamente no había otras posibilidades ahora en un teléfono no tienen toda la historia de la música eso es increíble y es positivo aunque piensen que no ya no voy a decir la burbuja de los festivales este tipo de cosas que haya conciertos que haya música que haya oportunidades para un montón de familias que viven de esta industria es fundamental no solo los grandes artistas que vemos delante sino todo lo que no se ve detrás hay miles y miles de familias que tienen oportunidades gracias a la música gracias a los festivales gracias a la industria de la cultura vamos a tener un recinto creo que bastante mejor preparado que el año pasado con muchísimo más espacio no buscamos hacer un festival más grande buscamos hacer un festival mejor voy a tengo aquí ¿sabéis lo que es el Calimocho? que no me riña el que no me riña el Presi que no me va a hacer que no me va a hacer que no me va a hacer un que no me va a hacer un Calimocho que es refrescante por la mañana entonces lo voy a dejar preparado esto no es un Calimocho es un River Mocho cuida que no es lo mismo aquí la gente que piensa que ve Calimocho y sabe lo que es cuando viene aquí descubre lo que es Presi el año pasado esta noche récord absoluto de de venta de Calimocho y lo más bonito de todo esto es que es que van a descubrir cuál es la mitad buena no pasa nada hemos dejado fíjate he dejado una botella de vidrio aquí he dejado una para aquí encima esto que es una botella de vidrio para nosotros significa mucho cuando alguien está presente y nos ayuda a mí me gusta decir a las marcas del Festi que no necesitamos que nos den dinero sino que entiendan lo que queremos de ellos que formen parte de un equipo esta botella de vidrio esta Coca-Cola lo que dice es que desde hace 10 años estamos reciclando tenemos un festival muchísimo más sostenible creo que es uno de los objetivos para tener un festival mejor tenemos un festival pensábamos que éramos inclusivos porque poníamos una plataforma para que subiera gente con otras capacidades también hemos aprendido a decir las cosas bien porque tienen otras capacidades no son discapacitados ni mucho menos entonces el poner una rampa que pensábamos que esto era que lejos estábamos lo que nos queda por aprender tenemos un equipo a día de hoy que desarrolla un trabajo increíble por la inclusión tenemos personas que pueden asistir a un festival que de otra manera no podrían asistir con chalecos que vibran en su pecho a la vez que suena la música con gente que puede entender con lenguaje de signos lo que este señor tan maravilloso les dice creo que los objetivos no son tener un festival más grande sino tener un festival muchísimo mejor y estamos trabajando para ello no voy a extender mucho más porque me sigo emocionando y esto es el día que dijo eso el día que esto no pase matadme entonces tengo que decir que me siento orgullosísimo del mejor equipo del mundo que seguimos trabajando con una ilusión enorme por el sitio donde hemos nacido donde hemos decidido quedarnos a luchar independientemente de los días malos independientemente de las heridas porque las heridas se curan y lo que queda al final es un pozo increíble de música y de amor y Sonorama Rivera es eso música y amor y vino y lechazo Jorge te toca un poco aquí porque si no yo me vengo arriba y no comemos en esta época de desafío acabamos de pasar una pandemia como decía Javi recién estamos como seres humanos preguntándonos realmente qué significa ser seres humanos cuando aparecen de repente entidades como un chat como el GPT que puede resolver un montón de problemas que creíamos que solo podíamos reservar nosotros como especie hay dos cosas que no puede hacer el chat GPT cuando uno le pide que escribe poesías que no sé si han jugado con él de repente bueno escribe una poesía como si fuera García Lorca hay dos cosas que el chat GPT no puede hacer una no puede cometer errores de ensayo y error probar cosas y hacer locuras de repente incongruencias e imprevistos como hacer un calimocho de repente delante de todo el mundo que es algo que no está dentro de lo planificado que es una sorpresa y la otra la que no puede es no tiene una no tiene una biografía no tiene una identidad son dos cosas que no hay manera es decir todo lo que tiene tiene que ver con la coherencia con la sintaxis perfecta pero no tiene ni hálito poético ni sorpresa ni algo atrás sino una biografía que lo sustente estamos en una región yo estuve hace hace dos semanas en Atapuerca este visitando a mi amigo Arzuaga y alucinando estamos en una región que es que vertebra nuestra identidad como especie es decir que no es solo no es solo que esté circunstancialmente vacía esta parte de España ha estado muy lleno durante más durante más de un millón de años por las por todas las etapas que precedieron al Homo Sapiens o sea que hace mucho tiempo que tenemos interés en esta región que hay algo que nos gusta como como bípedos pensantes aquí entonces lo que pasa yo no sé si hay una relación entre la identidad milenaria del interés del ser humano por esta región y lo que pasa por un festival que tiene 26 años de vida pero sí les puedo decir que una cosa que identifica al festival y que para mí y es lo primero que tenía que haber dicho en realidad hace que sea un honor realmente muy grande estar aquí inesperado además porque es como la vida me da este tipo de alegrías que no sé cómo calibrar ni cómo encajar el hecho de estar aquí en este festival que ha sido que hace un referente una cosa que identifica este festival es precisamente la relación que tiene con la identidad la relación que tiene con la ciudad con la relación que tiene con la región la relación que tiene con la tradición con la música de este país con su hincapié en desarrollar una grilla que no sólo fortalece no sólo se basa en los artistas nacionales sino que ha generado un movimiento musical alrededor de él que es responsable en gran parte de la identidad de lo que pasa con la música en este país en nuestro país porque yo vivo aquí hace casi tanto tiempo un poco más de tiempo que el sonorama hace 28 años que estoy en España y he visto pasar eso delante de mis ojos entonces lo que me impresiona además mucho Javi es que hay muchas iniciativas a veces que tienen que ver con la identidad pero es muy difícil que algo en lo que se hace hincapié por la identidad no se vuelva museístico no se vuelva de repente una cosa más cercana al conservatorio como de decir intentar rescatar un género muerto es decir intentar meter algo dentro de una cápsula de formol para que no cambie pero el hecho de haber hecho un calimocho delante de todos nosotros cuando te vi saca la Coca-Cola es decir y el hecho de que la mitad del público esté entre 20 y 30 que es algo realmente de gente que no había nacido acá muchas de ellas cuando empezó el festival quiere decir que además de la intención de defensa de una identidad hay sobre todo una intención de evitar el encorsetamiento y de evitar lo museístico y de abrir puertas y de mirar hacia adelante y entonces en una época en la que a partir de la iniciativa del Zororama crecen un montón también de festivales en un país donde los festivales centran la música aunque sinceramente yo he tocado muy pocos festivales esto todo es nuevo para mí he tenido que aprender a tocar en festivales llevo muy poquitos hechos he tenido que cambiar la banda cambiar el repertorio aprender a situarme arriba del escenario les voy a confesar que ese proceso no está acabado estoy aprendiendo a hacerlo vengo mucho a ver a ver qué es lo que hacen otras personas cómo se sitúan ante una cantidad tan grande de gente desde un escenario tan alto y con todo tan abierto digamos pero bueno yo estoy quiero felicitarte porque es muy fácil tirarse por uno de los dos lados o sorprender y estar todo el tiempo como innovando y impactando mediáticamente o por el otro lado tener identidad y hacer un hincapié en eso pero juntar los dos vectores y conseguir que un festival cumpla 26 años y se mantenga activo fresco este cometiendo ensayos y errores digamos es para mí un mérito en sí mismo y así que no puedo estar más orgulloso y confesarles que es un desafío también para mí tocar aquí quiero agradecerle a mi equipo que tuvo la idea a Cancho Almudena a Preser que tuvieron la idea de que yo puedo existir y tocar dentro de un contexto así tan prestigioso pero tan grande también porque yo siempre me he manejado en distancias como más pequeñas entonces al menos aquí en España en Latinoamérica es otra cosa pero entonces me encanta la identidad vertebra todo lo que escribo es algo importantísimo para mí la voluntad de experimentación también vertebra lo que escribo y creo que el sonorama enmarca a las dos así que es un privilegio para mí estar aquí Javi muchas gracias por invitarme de verdad bueno Jorge mientras le paso los micrófonos a Mar tengo que decir que lo único que me has hecho mal es tardar en conocernos entonces aquí tienes tu casa y esto va a ser Cancho que es un gran amigo y una persona muy cercana a mí bueno vamos a brindar o qué porque tal vamos a ir estamos aquí resecando ahora antes de Mar venga vamos a pegar un poquito ahora vamos luego vamos con el brindis final luego vamos con el brindis final yo me anticipé no si no pasa nada le gusta el vino de Rivera me ha dicho está venido lo beba como quiera pero aquí está buenísimo ahí está como bueno oye el cariño el divermocho también está mar muchísimas muchísimas gracias gracias otra vez cerramos contigo muchas gracias buenas tardes a todos y yo os voy a saludar por poderes porque hoy hay muchos poderes aquí presentes para empezar voy a saludaros a todos los que estáis al otro lado que sois el poder de la comunicación el poder de la palabra y en este siglo XXI el más poderoso de los poderes después en la mesa tenemos al poder ejecutivo con el alcalde de Aranda de Duero con mis compañeros de la Junta de Castilla y León del ejecutivo regional querido Roberto querido Maxi tenemos incluso el poder legislativo con un procurador y después tenemos el poder del paladar de la uva tenemos a la denominación de origen el poder de Rivera del Duero que es inconmensurable de la ruta también del vino de Rivera de Duero y por último tenemos el gran poder de la música y de todo lo que puede suceder en torno a ella y el hecho de que hoy de que estos días estemos aquí en Aranda de Duero es algo demostrativo y es algo inconmensurable y Jorge Drexler ha hecho un discurso magnífico en torno a ese poder de la música y además quiero aprovechar la coincidencia he hablado de Atapuerca Jorge para nombrarte hoy embajador de Aranda embajador de Burgos y embajador de Castilla y León porque has hablado de nuestra región y de nuestro entorno así que quedas designado desde este mismo momento tienes esa responsabilidad y después el gran poderoso junto a todo su equipo de que esto suceda a mi querido a mi admirado Javier Ajenjo Javier has hablado de industrias culturales has hablado de inclusión has hablado de muchas cosas necesarias y propicias y a todas ellas yo voy a sumar la innovación porque Sonorama es innovación fue emprendimiento en su momento pero es innovación en materia de festivales hablabas de que no es necesario para vosotros crecer sino ser mejores y habéis ido innovando en esa inclusión en ese reciclaje pero no solamente del vidrio sino de ideas de música de grupos es el festival más innovador de España y del mundo decía antes el alcalde es el mejor festival por supuesto si todos los que estamos en esta mesa lo consideramos queda aquí hoy ya implantado como dogma de fe Sonorama es el mejor festival del mundo y en esa innovación generáis empleo 1300 nada más y nada menos decías visitarán Aranda estos días disfrutarán y volverán ciento y pico mil personas ojalá que ese pico además sean muchas y eso va sucediendo durante 26 años en un formato que es diferente a todos los demás y que cada edición mejora algo que no es nada fácil y para eso hay un equipo que es innovador y que se implica y además es trabajador como pocos sois el ejemplo en el trabajo en el mundo cultural en Castilla y León el resto de festivales simplemente se dedican a emularos y algunos lo hacen muy bien y en ese sentido yo os animo a perseverar a continuar a seguir haciéndonos felices a todos con Sonorama con la música y con lo que no es música que aquí sucede en Aranda de Duero y Javi sois tan buenos que deberíais exportaros muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí y disfrutemos de Sonorama porque es de lo mejor que tenemos presumamos de ello gracias y hasta pronto gracias gracias a todos no sé si Jorge sabe no sé si Jorge sabe que vamos a conquistar su patria chica estaremos en noviembre con la ayuda de la Junta de Castilla y León con la ayuda de un equipo maravilloso con un Sonorama Rivera en Uruguay y nada vamos avisando cuando van los arandinos por ahí como cuando esas vacaciones que tenemos en Ibiza que van 120 arandinos ya hemos alertado a las autoridades están yendo los palés de Rivera ya salen con tiempo para estar bien atemperados y en Uruguay pues tendremos que mandar también con tiempo gracias a todos feliz Sonorama y ahora volvemos a un punto álgido protagonista en Aranda de Duero llegamos a la Plaza del Trigo el primero de los conciertos de la jornada de hoy de la mano del grupo Teletexto les dejamos con mucha música y mucho sonorama ahí abajo hay secuencias y ahora nos vemos el final y nos vemos en el próximo noticia ¡Buenas tardes, hola! ¡Hamos pasado bien! 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 ¡Hamos pasado bien!